Ganó Ivonne Montero la casa de los famosos y lo más importante, se llevó a su casa 200 mil dólares. Ay, hermanitas, es un dineral más de 4 millones, casi 4 millones y medio de pesos, Philip. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Guapísima que se veía. Lo único que no me gustó de ese vestido es que como que se le enterraba muy raro, muy feito la Bubi, Philip, y se le veía raro de repente, pero por lo demás estaba bien bonito su vestido, se le veía bien bonito un cuerpazazo que trae Ivonne. ¡Ay, Dios mío! ¿De dónde saca esa cinturita y ese cuerpazo? No la friegué. Pero mira, Philip. Imagínate, Jorjito, cuando, perdón, ¿eh? Imagínate cuando vendía sus zapatitos ahí en el Liverpool de Perisur, que estaba, a ver, el número 4, el número 5 y todo, y ve cómo da vueltas la vida, cómo cambia todo, y de la noche a la mañana, bueno, no, no fue de la noche a la mañana, fue con mucho trabajo, muchísimo, muchísimo trabajo, y también, tú sabías que Ivonne Montero iba a ser atleta. Pero nunca se lo imaginó, Philip, que iba a atresuar. No, 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 no. Ella iba a ser atleta olímpica, de hecho, hacía gimnasia de barras y esas que se dan de vueltas y todo. No, pues por eso tiene el cuerpazo. Él es el potro, caballo, ¿cómo se llama? Ya ves que... Ah, no, el potro yo sí lo sé, ¿no? Oh, sí. Ese sí lo manejo, hermanita. Ajá, sí, ¿cómo no? Pero el de la gimnasia, no, Philip. Ah, bueno, pues ella sí, y era buenísima. El comité olímpico fue a buscarla para hacerla un atleta de alto rendimiento y todo, pero pues no quisieron sus papás. Dijeron, no, 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 déjenla aquí porque ella tiene que ser abogada y tiene que ser no sé qué. Y mira, a final de cuentas se acabó siendo actriz, pero de las buenas. Pues mira, qué lástima que no fue a las Olimpiadas, pero también qué bueno, porque la verdad es que les pagan bien poquito, Philip. Siempre están entrenando los dedos de los pobres atletas. Mira, ese ya. A ver, acércate a la nada, Omar. Ay, mira cómo se abre tú, Philip. Ay, no, yo para empezar dime que me trepe a la cosa. ¿Sabes cómo me bajo? Te da el vágido estando ahí, ¿no? Ay, no, 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 también la otra inventada. ¿Cómo se trepa ahí tú, Philip? No, 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 no. Pero oigan, hermanitas, pues me chuté toda la transmisión ayer, toda la transmisión Roque Augusto. Me estuve viendo y, bueno, yo creo que el Tony ya se esperaba, ¿no, Philip? Que era el cuarto. Sí, sí. Porque ya nomás estaba como diciendo, pues ya digan mi nombre. Pues ya me voy aquí. Pero el que ya quería que saliera era el mentado, Nacho. Ay, no, ese me gusta. Fíjate, también que me caía y tanto que lo defendí para que terminara ya fastidiada de este. Ay, no. Y yo creo que, yo creo que hartó a mucha gente, George. A mucha gente yo creo que terminó fastidiando y hartando. Y que se haya llevado el que fue el tercer lugar, Nacho Casano, fue mucho, ¿eh? Porque debió haber salido de, él no debió haber quedado en la final. Pero pues ya haber estado en un tercer lugar, yo creo que le fue bastante bien. ¿Te acuerdas que le echamos porras cuando nadie le hablaba ahí y le ponían caro? Sí, 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 sí. Y decimos, ay, qué poca. Y fíjate lo que son las cosas. Luego él le hizo lo mismo a Ivón. Te digo que no aprendemos. Somos muy malas personas, muy feroes de modo. O sea, cuando lo vivimos de este lado, está bien, ¿no? Cuando hacemos lo que se nos hincha la gana. Ah, pero cuando no lo hacen, entonces está mal. Ah, bueno, nada, bueno. Mira, no, no, no. Pues mira, salió en tercer lugar, pero no les dan nada, ¿verdad? Nomás su solo. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero el segundo lugar, hermanitas, fue Salvador Cervón, ¿no? Oye, Filipe, nunca había visto a alguien tan envidioso. Mira, mira su carota, su sujetota. ¿Por qué? Porque quedó en segundo lugar tú, Filipe. Sí, ni siquiera abrazó a Ivón, no le dijo felicidades, me da gusto. Algo, pues, pues, ¿qué tenía? Bueno, pues se sabía que alguien iba a ganar, punto. Claro, no, 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 no. Era algo, este, fue algo muy feo verlo así, George, porque digo, sabíamos ya también cómo se las gasta. Tenía una medallita que la sacó al momento ya que iban a anunciar al ganador y estaba besándola. Yo supongo que era como una, alguna imagen religiosa, supongo yo. Y entonces la besaba y la hablaba y decía y no sé qué tanto. No, y luego la ponía así, 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 como, como, como diciendo, cámbiale las palabras a, 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 que diga mi nombre, que diga mi nombre, que diga mi nombre. Ay, sorpresa. Bueno. No, pero peor, ¿no viste el Nacho? Que andaba, este, orando unas cosas muy raras. Ay, muy feo, muy feo. ¿Sabes qué era? Bueno, yo no, yo no sé. A mí en lugar de provocarme cosas de, ay, qué bonito que esté orando así, me dio como miedo, como una caza rara. ¿Sabes qué siento? O sea, no, no lo sé, pero por, por lo que escuché, era como un conjuro, George. Así como. Ay, sí, era. No ves, no ves que esta mujer, la, la que conduce, no me acuerdo cómo se llama, Jimena. Este, tuvo que aclarar. Ay, ahí vimos a Nacho, está orando. Quién sé qué orará, pero está orando. No, pero esa no era una oración. No, estaba, no sé, no sé a quién, a quién le oraba o qué decía. Muy raro, eh. Muy, muy raro. Se escuchaba todavía más diabólica que la esta, más, más Fer Walker, o sea, más diabólico todavía. Porque la otra todavía tiene chistos, o sea, todavía dice. Nomás le faltó decir diamatrina. Fue lo único que le faltó. No, pero se oyó muy feo, muy, muy, muy feo. Porque te digo que se oía así como una oración oscura, no sé, feo, 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 a mí no me gustó. Sí, sí, sí. Yo no sé si era para el de abajo o yo no sé. Pero andaba como, aparte como loquito, caminaba y no, 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 qué tipo tan feo. Pero bueno, el que sí me cayó gordo, gordo fue el Salvador Cervoni, porque no pudo disimular su envidia, su coraje. Él a fuerza quería ganar. Ay, no, 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 gente fea, fea, fea de modos, o sea, y todo el tiempo lo sacaron y todavía estaba afuera con su carota, Filip. Y fíjate, George, lo hemos hablado y muchas veces. Mejor las chicas, las mises, ¿no? Cuando coronan a la Miss Universo y todo, pues sí, con el coraje por dentro. Y seguramente estarán diciendo, ay, ganó esta que está tan flaca y tan fea y tan todo. Pero por lo menos ante el público y ante la gente se abrazan, se besan, se desean lo mejor. Conrían. Ya, o sea, tú dices por dentro, vete a saber lo que estarán pensando. Pero por fuera y ante el público están dando una imagen como figuras públicas finalmente que son de armonía. Ahí sí, pero Cervoni, o sea, Ivonne solita tuvo que festejarme, George. No, y lo peor, según era su amiga, Filip, todo el tiempo le decía te quiero y afuera y no sé qué. Ay, qué, no, 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 por eso les digo mejor que me mienten la maíz a que me estén diciendo que me quieren, Filip. Pues ayer hablábamos. Ayer hablábamos de cuando en el Big Brother VIP ganó Omar Chaparro y que habían quedado igual. Como ayer quedaron Ivonne y Cervoni, habían quedado en Big Brother Yolanda Andrade y Omar Chaparro. Cuando dicen que gana Omar, yo me acuerdo perfecto que se paran. Bueno, creo que estaban parados los dos. Se abrazaron y bueno, hicieron ahí, estaban brinque y brinque los dos y todo. ¿Qué dices? Pero acuérdate que al principio hubo una confusión porque estaban ellos dos sentados. Y te digo por qué, porque lo subieron y empezó a circular en el TikTok desde ayer también esa gran final. Que oigan, hermanitas, lo volví a ver después de no sé cuántos años. Hemos veinte años, veintitantos, bueno, veinte años, este, y era un exitazo Big Brother. Sí, sí, sí. Pero lleno de gente, la gente enloquecida, bueno, todos, porque yo me incluyo, que estaba como loca, grita y grita en mi casa. Oigan, pero, pero estaban ellos dos sentados, Yolanda y Omar y Verónica Castro les dice. Bueno, ahora sí vamos a mencionar, este, quién, quién abandona la casa en este momento. Entonces, ¿qué quería decir? Pues que quien abandonaba la casa era quien no ganaba, ¿no? Ajá. Entonces dice Verónica, a ver, en este momento, Omar, te espero acá afuera. Y entonces, Yolanda se queda así fría, pues, pues, si mencionó que Omar se tiene que salir, pues ella ganó, ¿no? Es lo que deduces. Y Omar inmediatamente la abraza y la carga, ¿no? Y entonces Verónica dice, no, 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 cálmense, cálmense, no estoy diciendo que ganó nadie, nada más que Omar te vienes para acá y Yolanda después te vienes también para acá, porque la final se iba a llevar a cabo afuera en el foro. Pero, pero hubo esa confusión y los dos salieron, Filip, los dos felices, los dos contentos, los dos emocionados, los dos sin saber qué iba a pasar. O sea, como tiene que ser, ¿sabes? Ya, ya lograste muchísimo llegando hasta ese, hasta ese nivel. Porque yo me acuerdo, yo, yo, yo no me acuerdo a tanto detalle, tampoco he visto el TikTok, pero lo que sí me acuerdo, o sea, tengo una imagen muy clara de ellos dos abrazándose y brincando. De eso sí me acuerdo mucho. Oye, qué padre, qué buena onda, ¿no? Y por dentro, ¿quién sabe qué estarían pensando los dos? ¿Quién sabe? A lo mejor en buena onda, a lo mejor en mala onda, no lo sabemos. Pero a final de cuentas, lo que estaban demostrando a la gente, pues armonía, que era un juego finalmente. Sí, había dinero de por medio, pero tú sabes que cuando vas a jugar algo, la misma posibilidad tienes de ganar que de perder. O sea, no necesariamente vas y dices ya los cuatro millones o los doscientos mil dólares son míos. No, ahora, si tú conoces, porque tuviste noventa y tantos días para conocer la historia de cada uno de tus compañeros, sabías perfectamente en qué podían ocupar el dinero cada uno de ellos. Y si tú sabías que Ivón lo iba a ocupar para una causa tan padre como una operación de su hija, pues yo creo que te alegras. Independientemente a que sí te duela que no ganes, pues ok, está bien. Pero sé perfectamente que el dinero va a ser utilizado para algo bien bonito, bien padre. Y eso te alegra. Eso lo dices tú y lo diré yo. Pero hay gente que no piensa así, Filipe. Bueno, el Eduardo Rodríguez, ese gris, ¿no? El más gris, el más insoportable de esa casa. El que gritoneó a todo mundo porque le habían agarrado su mermelada. El que pegó en la mesa y les gritoneó terriblemente. Ese, ese, ¿sabes qué dijo Filipe? ¿Qué dijo? Dice, pues no, no me parece justo que haya ganado Ivón porque una vez más ya se demostró que en primera son mujeres, en segunda se revictimizan para causar lástima con el tema de los hijos o de las hijas. Dice, ¿y por eso ganan? No por otra cosa. ¿Qué quería? ¿Ganar él? ¿En serio? ¿Quería ganar ese gris? ¿Ese bueno para nada? Ay, no la pasemos a fregar. Qué falta de seguridad. Bueno, el ardor, el ardor de todos era obvio y era evidente, George. Por lo menos disimulen tantito. Si los juntan ahí y saben que los están tomando de por todos lados, hay cámaras. O sea, una sonrisita fingida. Ya no queda de otra. Pues total, ya les ganaron el premio. Pero en serio no pudieron disimular su coraje, su ardor. No, pero eso es que se andaban tronando los dedos terriblemente, Philly, porque por eso estaban como perros, como buitres por ese dinero. Ay, no, qué horror, qué gente tan fea. Oye, y al final las brujas, las, ¿cómo se llamaban las hijas? Las hermanas tras tú. Esta, ¿cómo eran? Anastasia y la otra. Sí, 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 sí. Laura Bozzo y lamentada Daniela. Daniela. ¿Viste a Laura Bozzo lo que les dije de los dientes? ¿Viste cómo hablaba Filip? Sí, está. Bueno, Juan, Juan, que gracias. Gracias. Estoy muy contenta. Sí. Los amo. Ah, pero todavía, toda chimuela, pero todavía dice, de aquí de Telemundo nadie me saca. Aquí ya me quedé. Ay, señora. Lo que le van a sacar son las flaconas. No la friegue. No, ya bien segura. Y luego, este, la otra, ya con su cara de oso. Bueno, no tuvo que salir a pedir disculpas a Ivón. Tanta maldad adentro, tanta mala onda, tanta mala vibra, tanto, tanta corrientez de las dos dentro de la lamentada casa para salir y pedir disculpas y decir, ay, es que adentro se vive diferente. Ah, sí. Fíjate, a ver, tenemos el video de Daniela Navarro, ¿cómo se disculpa con Ivón Montero? No, te digo. Mira, cuando la gente tiene el dinerito, se le ponen de alfombra. Ah, bueno. Ahí está, tan friegue y friegue. Pues ya, ahora Ivón Montero tiene dinerito, más de cuatro millones de pesos, perra. Así que ahora sí, disculpente, reinas. A ver, viene. Pido disculpas, yo le he pedido en otras oportunidades. Disculpa a su público, disculpa a su familia. Porque si fue una discusión que se pasó de la mano, yo no quiero justificarme el cerebro de estar encerrada más de 80 días. Es una cosa impresionante. Por ejemplo, estoy afuera y me ha costado un poco adaptarme a todo. Me siento rarísima. Es parte de eso. Y durante el encierro, para mí, una de las cosas que fue incorrecto que yo hice fue la manera como insulté o como discutí con Ivón en la ducha. Evidentemente pusieron la parte donde yo me veo más villana, como siempre. Y no pusieron porque inició la discusión. Pero es válido, respetuoso. Yo asumo mi responsabilidad. Yo asumo mis desaciertos en las discusiones y en las peleas que estuve dentro de la casa. Asumo que ustedes no estuviesen contentas que al final yo me hubiera con Nacho. Yo asumo todo, 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 todo y más. Asumo lo mío, lo de aquel, lo de todos. Todos, todos, todos. Porque como bien saben, las batallas que yo siempre peleé en la casa, lo peleaban por alguien más o saber o lo que sea. No, Miguel, cuando ya perdiste. Para empezar, se llama Daniela Navarro, no Natalia, que ahí decía Natalia Navarro, es Daniela Navarro. ¿Qué dices, Filip? No, digo que ya cuando pierdes, ya que te quiero decir, pues acepto disculpas, perdón, ya perdiste. Pero, 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 fíjate qué justificación tan tonta. Es que después de 81 días, niña, no, no fue el último día cuando tuviste las discusiones. No fue el último día cuando faltaste el respeto. No fue el último día cuando, cuando le dijiste hasta de qué se iba a morir, Ivón, por hablar de su hija. Fue desde que entró, Filip. Desde que entró de agresiva y de pleitera y de fea de modos. Esta mujer, que de verdad, si así es en la vida real, que no lo dudo, pues estaban viviendo la vida real encerrados. Oye, no, 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 cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Qué cosa más fea, qué cosa más fea. Pero bueno, en fin, total, lo importante es que, que ya todos se quedaron ardidos, enojados, frustrados. Qué bueno. Y la que se llevó los 200 mil dólares, si yo entero le guste a quien le guste, punto. Y que dicen, ahora ya viene la tercera temporada, Filip, y que hasta va a participar gente del público. Ay, pues ahí me avisan para inscribirme. A ver si aquí se me toman en cuenta, porque en el Big Brother ni las gracias me dieron, Filip. Mira qué bonito se ve tanto dinero junto. Ay, Dios mío. Ah, no, y dólares aparte, puro verdecito, mejor, todavía más bonito todavía. Que me los venden puros de a 20 pesos, me vale, gorro. Ay, cuando me gusta es cuando le bajan el switch, Filip. Cuando dicen, apaga la luz. Ay, eso me gusta. Y este, y cómo queda. Pero, pero la vez que la que apagó el switch, esta Alicia Machado, se iba quedando todo en oscuro. Y ahora le pusieron, viste, orillita de, de, de foquitos, este, como rositas a, a, a partes de, de las cosas. Y, y apagaban y se quedaba así prendidito y se veía bien padre. Me gustó eso, me gustó. Me gustó la transmisión de ayer, no me, no, no se me hizo aburrida ni nada. Pensaron, no, no, no tanto. Aunque fíjate que Zandarty, no sé, cuando estaba en México me gustaba como conductor. Pero allá en Estados Unidos no sé por qué se traba tanto, igual que yo. Pero, pero no sé, como, como, como que dejó de ser el. Yo vio a Zandarty totalmente diferente a lo que hacía aquí en México. ¿Sabes qué me gustó, Jorgito? Que, que de verdad, mira, sí me sensibilizó y, y de verdad que me, que me, me, ahora sí que, pues me llegó hasta el fondo cuando conectan a este, a su hijita. Ay, no, 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 de cocodrilo. Oye, mi Jorg, tambone, porque se ve la emoción de la mamá, obviamente, de decir, mira, hija, ganamos, pero, ah, porque dice, ganaste, mamá, ganaste, dijo, no, ganamos, hija. Pero aparte, yo me imagino la, la, los pensamientos de Ivón de decir, ya tengo para tu tratamiento, ya tengo para curarte, ya tengo para, o sea, de verdad que sí se enchina la, Sí, no, es, es que es donde dices lo que una madre hace por un, por un hijo, o sea, y les veías el amor a las dos, la emoción a las dos, las ganas de abrazarse, las ganas de estar, este, no, es, es indescriptible, ¿no? Entonces, los que hemos tenido una madre de ese tipo, de, de, de esas madres que dan todo por sus hijos, dices, híjole, no, no, lo he tenido y a lo mejor no lo, ni siquiera lo valoré, y ahora que lo estoy viendo en la televisión, digo, este, no es posible que yo haya tenido la misma suerte que esa niña, ¿no? Entonces, es bien, bien padre, muchísimas felicidades a Ivón Montero, muchísimas felicidades a Antonella, y que todo salga perfecto con esta niña, que pronto ya esté al 100 de salud, que es lo más importante, y ya después con lo que les sobre que hagan lo que se les hinche la gana y que lo disfruten terriblemente, Filip. Y ahora sí, seguramente le va a llegar muchísimo trabajo a Ivón. Ah, seguramente sí. Sí, 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 y gracias a toda la gente de New York, que mira, cooperaron, cooperaron con su voto para, para apoyar a Ivón, y apoyando a Ivón, obviamente se apoyó a Antonella, a esta pequeñita tan preciosa, y pues gracias a toda la gente, ¿no?, que pues hizo parte también del éxito, del triunfo de Ivón Montero. Así es que muchísimas, muchísimas gracias.